Yo quisiera hacer una exposición sobre la historia de la educación costarricense, centrado en realidad en cuatro periodos principales, y viendo las características más significativas de cada uno de ellos. El primero correspondería a la época colonial, desde finales del siglo XVI hasta 1821, en el momento de la independencia. El segundo periodo iría entre 1821 y 1885. El tercero entre 1886 y 1948. Y el cuarto entre 1949 y el presente. En cada uno de estos periodos, encontramos una serie de características específicas de la educación costarricense que justifican esta división temporal. Nos encontramos con que este proceso de expansión educativa había logrado básicamente producir una alfabetización parcial, puesto que muchas personas solamente sabían leer, pero no escribir. Es entonces, en este marco, que los liberales, que llegan al poder en el marco de la dictadura de Tomás Guardia, y luego de los herederos de Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto, impulsan la gran reforma educativa de 1886. Esta reforma fue una reforma que provocó un enorme conflicto en la sociedad costarricense porque la reforma gradualizaba la enseñanza. Es decir, establecía un sistema de grados similar al que tenemos ahora. En segundo lugar, la reforma centralizaba el sistema educativo en el poder ejecutivo.